Sí, este fin de semana se va a estar desarrollando que es la quinta fecha del certamen Santa Fecina de Cardin en el Juan Betí, la verdad que es una fecha con puntaje y medio así que es una fecha convocante para lo que queda del campeonato para tratar de sumar buenos puntos, ya que son 10 fechas, estamos a mitad de campeonato para ver de qué depara de mitad de año en adelante Bien, es una buena actividad que se puede desarrollar aquí en San Carlos que te va a tener también como protagonista Sí, voy a estar corriendo el día sábado porque este año la modalidad de catería es hacer 5 categorías el día sábado y 5 categorías el día domingo porque tiene una concurrencia hoy en día entre 240 y 250 karting así que bueno, se divide en dos días para hacerlo más práctico Bien, va a haber una buena concurrencia de piloto como es Eastbourne ¿Qué categoría estás corriendo? Yo últimamente estoy corriendo lo que es 150 kayak graduados o sea, son motores 4 de tiempo, 150 Ajá, bien, ¿y cómo viene siendo hasta ahora tu temporada? Y con respecto a mí, una temporada media complicada de las cuatro primeras fechas pude sumar solamente bien en una que fue en Ramón donde salió cuarto y las otras fechas lamentablemente por roces con otros pilotos y toques no pude sumar de una buena manera Bien, bueno, seguramente intentando aquí en San Carlos poder tener otro resultado y también de alguna manera levantar lo que viene siendo tu año Sí, de local siempre hay una sede de revancha y tratando de hacer lo mejor posible para dejar San Carlos lo mejor parado posible Bien, contanos un poquito de este certamen santafesino ¿Pilotos de qué lugares van a venir? No, la verdad que hay una concurrencia importante pilotos de la zona de Córdoba, de Santiago del Estero y bueno, todo lo que es la zona de Santa Fe ya sea el norte y el sur de la provincia Es una categoría competitiva creo que tiene muchos años ya Sí, hoy en día a nivel provincial a nivel karting es lo mejor que hay Así que los pilotos son muy buenos pilotos de índole nacional que están corriendo en TC Pista Turismo Nacional que también vienen a competir acá Me decías que va a arrancar o que la competencia se hace sábado y domingo pero antes va a haber pruebas, ¿puede ser? Las pruebas se van a hacer durante el mismo día cuando se dividen las categorías Lo que es, el sábado tenés dos tantas de pruebas clasificación, serie final y el domingo también lo mismo obviamente por cada categoría Perfecto Y obviamente que la idea también es hacer la invitación a toda la gente que se quiera acercar al Betique a ver un poquito de la actividad para hacerte el aguante también a vos ¿Cuándo se va a poder acercar al circuito? ¿Hay un horario de entrada? Sí, ya está todo en invitados El valor de la entrada de 1.300 pesos para los dos días o sea, tanto para sábado como para domingo y el previo más o menos para la gente se va a abrir el sábado 8 y media, 9 de la mañana que es cuando arranca la actividad y para los pilotos el previo siempre se abre el viernes alrededor de las 17 horas más o menos Bien, ¿la actividad hasta cuándo se va a extender? ¿Se arranca temprano? Claro, arranca tipo 8 y media, 9 hasta 5 o 6 de la tarde ambos días Perfecto Esperando que el clima acompañe Sí, esperemos que no llueva como el fin de semana pasado que había pactado pruebas y bueno, el tiempo no nos dejó esperemos que el fin de semana sea lindo Y como siempre va a haber servicio de buffet y demás para que la gente también pueda pasar el día Exactamente va a haber servicio de cantinas con lo que es venta de gaseosas choripanes, bebida Perfecto Martín, vos estás dentro de la subcomisión de deportes mecánicos del Depor y hay un tema que estuvo en BOA durante mucho tiempo que tiene que ver con lo del CAM y bueno, te quería preguntar acerca de eso si querías aclarar un poquito cómo fue el tema del CAM y por qué San Carlos este año no va a tener esta competencia Sí, fue un tema medio delicado a principios de año pero bueno, lo que pasó es que a la hora de pedir la fecha a principios de año en febrero cuando los representantes los chicos nuestros fueron a pedir la fecha se encontraron que había 14 clubes que pedían fecha y este año el CAM corre 11 fechas entonces se estuvo ahí discutiendo y la única forma de llegar a un acuerdo fue ir a sorteo entonces se decidió que las primeras bolillas que salían eran los clubes que quedaron afuera y bueno, lamentablemente la primera bolilla que salió fue San Carlos y el Trébol así que esos dos circuitos se quedaron sin fecha pero bueno lo único bueno es que te asegurás la fecha para 4 o 5 años posterior porque ahora el sorteo tienen que perder los clubes todo un año toda la fecha entonces San Carlos por 4 o 5 años se asegura el CAM claro, es decir que todas las sedes un año lo van a perder ahora les toca a ustedes pero seguramente bueno, como me decís los próximos sorteos ya ustedes van a tener la fecha asegurada exactamente eso por lo dolió pero bueno ya sabés que para los próximos años la tenés asegurada bien, seguro y también lo positivo de todo esto porque sabemos todo lo que significa el CAM que además vos sos parte de la subcomisión los chicos trabajan de manera incansable el año pasado la cantidad de horas que hicieron fue increíble y bueno no queda otra que aguantársela y bueno seguramente el año que viene volver a pensar en organizar el CAM sí, obviamente es un evento de lo más importante pero bueno para el año que viene ya estamos planeando y para que sea de la mejor manera como fue estos años seguro y por último Martín esto del karting de ahora de fin de semana no va a ser lo único que van a tener en la proximidad contame qué otras actividades tienen bueno en mayo ahora tenemos esta actividad de karting en junio vuelve a venir la categoría de karting y después una fecha de zonal que todavía no tenemos decidido el mes porque estamos viendo en qué fecha nos quedan libres para traerlas al Juan Betique el zonal de motociclismo exactamente perfecto así que bueno por lo pronto todos aquellos que quieran ir al Betique el fin de semana recordanos algunos detalles para la gente que se quiera acercar sí como te dije anteriormente están todos invitados lo que es la categoría de la carrera sábado y domingo y la entrada de 1300 pesos o sea te sirve para los dos días los 1300 pesos obviamente que todo este tipo de eventos no se puede hacer de manera única solamente ustedes sino que siempre necesitan ayuda de gente que les da una mano y bueno ¿a quién querés agradecer Martín en este caso? sí obviamente yo sí la ayuda de los que es el gobierno de San Carlos Centro Pico Dulce Leritier Oritas Rubén Suriel Ferretería Omar Poda Todo Limpio Expreso Pochi yo sin ellos la verdad que se me sería muy complicado realizarlo y también Despensa Tomás o sea son la gente que me da una mano y como te digo gracias a ellos puedo hacer este deporte Gracias 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 por ver el video